Una invitación a los empresarios locales que no alcanzaron a presentar la información exógena del Impuesto de Industria y Comercio en el tiempo reglamentario ha hecho el Distrito de Barranca Bermeja a través del coordinador de la Oficina de Impuestos, José Roénez Acosta. Una información que le favorece a todos esos contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio, como es la ampliación de plazos para subir la información exógena y le permite a la Administración Distrital conocer la realidad económica de cada una de las actividades que se desarrollan en la ciudad. Este mecanismo nos ha permitido en la Administración Tributaria Distrital en el año 2020 recuperar aproximadamente 1.700 millones de pesos de contribuyentes que presentaron inexactamente sus declaraciones. La ampliación de este plazo, dijo el funcionario, va hasta el próximo 16 de junio. El plazo que inicialmente se había establecido era hasta el día 14 de mayo. Ese plazo va hasta el día 16 de junio. Tienen la gran oportunidad de ponerse al día con la Administración Distrital y evitar sanciones. Nosotros tenemos un link en nuestra página web www.barrancabermeja.gov.com Información exógena en el portal. Ese es un archivo en Excel que cada contribuyente debe subir con la información de la compra y venta de bienes y servicios que durante el año anterior realizaron precisamente en el territorio del distrito de Barrancabermeja. La invitación de la Administración local es al comercio a cumplir de forma oportuna y correcta con la mencionada obligación. Gracias. Gracias.